Amores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy me adentro en la sección living de Primark, que tenemos cositas de cocina. O sea, me he quedado un poco anonadada porque nunca lo había visto y digo, lo tengo que grabar porque es que mirad, o sea, tienes de todo. Así que nada, espero que me acompañéis cogeros, pues como siempre, en un cafecito, la tenita y comenzamos. Vamos a ver, primero lo que os voy a enseñar son las cositas de etiqueta roja de descuentos que hay, que me he quedado de verdad súper bonito. Mirad, este es una jarrita de cerámica para poner la leche, por ejemplo, para hacer el té o estas cosas. Me ha parecido súper, súper bonita y mirad, el precio original era 8 euros y ahora está a 4 euritos y es súper, súper mona. Me ha gustado mucho. Luego esto para poner la mantequilla, también me ha parecido buenísimo y también es de cerámica y es bueno, bueno, o sea, que si te cae se rompe. El precio original es de 9 y ha quedado a 5 euritos. Y mirad, qué mono. Luego estos vasitos ya os lo había enseñado, creo, en un vídeo de Primark Home. El precio original es de 7 y ahora con las etiquetitas rojas, 4 euros. Vienen 2 unidades, pero mirad qué monísimo, con los detalles en dorado. Queda súper, súper chulo. Luego he visto platos también, que no sé si se venden por unidad. Sí, por unidad, 4 euros. Luego estarían estos, que creo que hace el conjunto. A ver, os quiero enseñar uno. Mirad, qué bonito. 3 euritos. Vale, sí, viene por unidad. Ay, os imagináis que se me cae todo. Dios, qué vergüenza. Luego este florero, también de cerámica, 7 a 4 euros. Luego esto también, es como una especie de bandeja, también 4 euros. Y tendríamos aquí la bandeja del plato, en conjunto. ¿Veis? Que está 4 euros también. Y mirad, más bandejitas. Y esta está, a ver, 4 euritos. Y luego por aquí, mirad, de todo. Oh my goodness, qué cosas más bonitas. A ver, estos vasos. Dos vasitos, mirad qué bonitos. 5 euros. Esto, ay, esto para los huevos, cómo mola. Un porta huevos. Con esto de maderita, pues genial. El precio, aquí está. Es de 9 euros, ¿vale? Es que claro, todo esto se puede romper. Ay, mirad esto, para hacer tapitas, para hacer lasaña y todo esto. 8 euros. Mirad, otra bandejita más. Gratintis, para hacer pescadito, lo que queramos. 7 euros. Ay, mirad el servilletero, qué mono. Oye, es todo real, ¿eh? No os creáis que es cartón. O sea, esto se cae y se rompe. 8 euros. Mirad así, como de mármol. Qué cosa más bonita. Y esto vendría a ser como una especie de florero, ¿no? Digo yo. Sí. 8 euros. Y también de mármol. Mirad, estos vasitos. Que vienen 2 por... 5 euros. Es que me da poco de miedo coger todo. Porque digo, a ver si se me llega a romper. Luego están estos, 2 por 5, que son los normalitos. Luego estarían estos de aquí, por ejemplo. Los que venían con el borde dorado, no sé si os acordáis. 6 euros. Tendríamos lo mismo, pero en copas como de vino. Mirad qué bonitas. Están preciosas. 2 por 10 euros. Son chulísimas. Y tendríamos copas de champán, ¿vale? Con el borde en dorado. 8 euros. 2 por 8 euros. Pues está genial. Esta sería, pues, la sección de copas y de vasos, ¿vale? Luego están, esto para... Esto me gusta mucho, por ejemplo. Para guardar, por ejemplo, pasta, arroz. Para como almacenar cositas. 5 euros. Y esto de decoración, pues, queda súper. Ay, esto me encanta. Creo que es un rollo para la pimienta y la sal, puede ser. Me gusta mucho de madera. Un dispensador de sal y de pimienta. Qué bonito. Esto para regalar también es súper chulo. 18 euros. Esto creo que es... ¿Qué es esto? A ver. Ay, para poner aceite y vinagre. Qué bonito. Mirad. Qué chulada. Me encanta. Qué guay. ¿Y el precio? A ver. Ay, qué barato. 7 euros. Pues vienen dos unidades. No sé, ¿eh? Súper barato. Me encanta. Y esto... Ay. Pone... Ah, esto es para el aceite y para el vinagre. Esto sería así. Mirad qué guay. Y el precio es de 10 euros. Qué bonito. Pues oye. Con decoración incluida. Porque queda súper bien, la verdad. Luego tacitas. Que vienen cuatro tazas por 7 euros. Y las tazas son estas de aquí. No sé si se aprecian. ¿Ves? Así como medio amarmolado parece. Luego, por ejemplo, esto. Me encanta. Me lo llevaría todo. Qué bonito. El precio este. 6 euros. Y luego estarían estos cuentitos. Que vienen todos. A conjunto. 5 euros. Qué chulada. Y a ver esto. Todo de maderita. Mirad. Qué bonito. 4 euros. Luego teníamos este un poquito más grande. Es como una especie de bol. 6 euros. Luego una tablita. Pues para poner quesito, carne o lo que queramos. 6 euros. Luego otra tabla para cortar. Mirad qué bonita. Es que la madera tiene su aquel. 6 euros. ¿Y esto qué es? Creo que son puestos a vasos. Puede ser. 6 euros. Pero es que creo que viene un conjunto. Ah, y esto es como una bandeja. No sé si se ve. ¿Veis? Que el precio está. 9 euros. Ay, mirad para la sal y la pimienta en pequeñitos. Qué monos. Está roto. Sí. Es que quedan solo dos. ¿Veis? Así. 7 euros. Y este, mirad qué bonito. Con tres cuentitos. Y viene aquí como con el soporte este para poner. Es que no sé qué se podría poner aquí, la verdad. 15 euros está este y luego estaría el cuadrado, este otro, con tres también. ¿Ves? Que el precio este del cuadrado es de 10 euros. Luego, mirad, tuppers, que están muy bien, de cristal y de madera. 5 euros. ¿Veis? 5 euros. 5 euros. Buah. Hay de todo. Ay, mirad, esto me gusta mucho para poner cereales y este tipo de cosas. Mirad, el portatartas. Y vamos a ver el precio de esto, por ejemplo. 6 euros. Pues oye, no están ni tan mal, eh. Los precios están muy bien. Muy bien, muy bien. Mirad, un palo de amasar, ¿qué os parece? Qué guay. Y el precio este, este, 2 euritos. Yo soy de genial. Y, vale, la joyita de la corona que os quería enseñar son los utensilios estos que me han parecido, en plan ollas, sartenes, que me he quedado muerta. Esta, por ejemplo, es de 24 centímetros. Es aluminio, no se pega. No sé si es apta para vitro o para qué. Creo que sí que es para vitro, porque esto lo tendría que poner. Sarten. Creo que es para vitro, ¿vale? Específica. Y el precio... Ay, de verdad, me he mirado el precio. El precio este, 14 euros, ¿vale? Esta de 24, luego tendríamos una más grande, que es esta de 28. Y el precio esta de 28 es de 16. Y luego he visto... Mirad. Es como una especie de... ¿Veis? De ollita. Está muy bien. Y también más de lo mismo, el precio este, 12 euros. Mirad, qué bonito. O sea, muy útil. En el primar, una sartén. No me lo hubiera imaginado en la vida. Y luego, mirad. Utensillos varios también. La típica espátula de madera. El precio es de 2 euros. Esto para batir. De silicona. 2,50 euros. Luego esto, que me encanta. Mirad, esta cosa más bonita, porque a modo de decoración queda precioso. Es todo por unidad, ¿vale? 2,50. Luego esta otra también 2,50. Y todas estas a 2,50 también. Y luego tendríamos la misma, pero en negro. 2,50. Si nos gusta rollo mármol, pues así. En negro y madera. Y luego, mirad. Para rayar el queso, qué mono. Esta 2,50. Pelador de patatas. Qué mono también, oye. No, no. Está genial todo. Me ha gustado todo. Así que pues nada, morir. Creo que voy a dejar el vídeo por el día de hoy. Espero que os haya gustado esta sección. Tengo que decir que me he enamorado. Porque me encantan todas estas cositas. Espero que a vosotros también. Que me dejéis vuestro súper súper like. Compartid el vídeo para que llegue a muchas, muchas más personas. Y que hasta entonces os mando, como siempre, un vídeo de Cazajaito. ¡Os quiero!